Así es, en efecto, gracias. Este día amanecimos con buenas noticias porque ya empezó a operar lo que es el Centro de Desarrollo Empresarial acá en la ciudad de San Isidro de El General, un proyecto promovido por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Precisamente el presidente ejecutivo de esa institución realizó una visita muy rápida para conocer estas instalaciones porque desde el pasado primero de febrero fue que empezó en funcionamiento y se ubica acá prácticamente en plena ciudad generaleña, muy cerca de la terminal de autobuses de Gafes o para que usted tenga en cuenta esta información. Un Centro de Desarrollo Empresarial es un lugar de atención a empresas PYME. La implementación de este modelo en el Instituto Nacional de Aprendizaje se debe a la colaboración recibida por el Departamento de Estado de Gobierno de los Estados Unidos, también de universidades de este país y el Centro Regional para la Promoción MAIPIME y la coordinación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Así que ya se empezó propiamente a trabajar con este proyecto de acuerdo con el jerarca del Instituto Nacional de Aprendizaje. Esta es una iniciativa bastante importante que vendrá a ayudar muchísimo a todos los emprendedores, no solo de Pérez de León, sino también de toda la zona sur. Bueno, el Centro de Desarrollo Empresarial es un contrato que Lina adjudicó, en este caso a una persona, a una empresaria de acá de la zona, que logró acreditar su experiencia en temas de asesoría empresarial, como temas relacionados con el sistema de banca para el desarrollo y otros aspectos del cartel. En este caso un contrato por cuatro años y esta persona construye un grupo de asesores en diferentes áreas y a partir de ahora van a empezar a dar asesoría gratuita a las personas, a las personas empresarias, a las pymes, que van y se acercan al centro y dicen, yo tengo una empresa con estas características, estoy teniendo problemas de costeo, no sé cómo hacer esto, no sé cómo mercadear mi producto. Entonces estas personas asesoras van a poder recibir a los clientes y darles un acompañamiento para mejorar esas habilidades empresariales que tienen. Nosotros como institución, a través de nuestra unidad de fomento y desarrollo empresarial, somos quienes le pagamos el servicio al Centro de Desarrollo Empresarial para que sea gratuita la atención a las pymes del Cantón de Pérez de León. En este centro específicamente laboran ocho personas, de las cuales tres son asesores, que los van a estar orientando a cada uno de ustedes si tienen algún emprendimiento, si tienen alguna de esas empresas pymes, también para que lo tengan muy en cuenta, les hacen un diagnóstico y todo el seguimiento correspondiente. El servicio que se ofrece acá es completamente gratuito y también ellos los orientan si requieren o no capacitaciones en el mismo INA. Para este fin es que el instituto también hizo una contratación durante cuatro años para el funcionamiento de este centro, donde por mes aproximadamente se cancelan 18 millones de colones. En este caso es un contrato a cuatro años, el empresario durante ese tiempo tenía que garantizar instalaciones con varias oficinas, con equipo de primera, con buenas condiciones, temas de ley 7600, con diferentes facilidades como parqueo también, creo que son poco más de cuatro oficinas diferentes, con diferentes asesores en varias especialidades, gente que sabe de finanzas, gente que sabe de administración de empresas, hay un ingeniero industrial, entonces la cuantificación de eso se tiene que hacer en un plazo un poco más prolongado y le podemos pasar igual el detalle posterior. En este caso específico, ¿por qué se toma la decisión de abrir un centro? ¿Hay mucho crecimiento comercial, empresarial en la zona? Sin duda Pérez de León es un cantón fuertísimo, tiene una matriz económica muy variada, y es una de esas ciudades emergentes que estamos viendo en el país, como lo es Huápiles, como lo es Pérez de León, como lo es Ciudad Quesada, en San Carlos, así que estamos seguros que por todo el tejido empresarial, social que hay acá, con cooperativas, con diferentes asociaciones y fuerzas vivas del cantón, van a poder encontrar en este centro de desarrollo empresarial una herramienta súper fuerte para poder llevar sus negocios a otro nivel e ir creciendo de microempresa a pequeña empresa, de pequeña empresa a mediana empresa y ahí en adelante generando empleo, generando prosperidad, mejorando los encadenamientos productivos de la región y de esta forma mejorando la calidad de vida de los habitantes de Pérez de León. Así que una muy buena alternativa para todos esos empresarios que requieren toda esa asesoría y más si usted está empezando en este mundo de los negocios, por supuesto puede acercarse aquí. La situación desde ya, para este 27 de febrero, en donde también vamos a estar acá, vamos a tratar de que nos acompañen otros colegas de gabinete, porque los centros de desarrollo empresarial que ya tenemos en el país han tenido la oportunidad de atender a más de mil empresas, unidades productivas, PYMES y MIPYMES, que necesitan el apoyo y el acompañamiento para encontrar esa solidez empresarial, destrezas de contabilidad, de costeo, de planes de negocios, de mercadeo y otras áreas en donde estos centros están apoyando muchísimo con el respaldo del INAH. Ya Pérez de León va a contar con él y la estructura asociativa y emprendedora de Pérez de León y las áreas que están también muy cercanas van a contar con ese apoyo. Así que son muy buenas noticias. La inauguración de este espacio se espera concretar el próximo 27 de febrero con las diferentes autoridades del Instituto Nacional de Aprendizaje. Así que este Centro de Desarrollo Empresarial, acá ubicado en la ciudad de San Isidro del General, ya empezó a trabajar. Los números de contacto son 2771-1100 y 8771-1100. Así que si usted quiere más información puede comunicarse en esas líneas telefónicas o bien venir acá propiamente a estas instalaciones. En cámaras Kevin Serrano es un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.